Recién estamos viendo cuánto va a costar, dependiendo de eso veremos, ¿no? Pedir un préstamo tampoco está mal. Bienvenidos a Aquí Pues. Fuertes revelaciones son las que dio Brunel a Horna luego de ser consultada sobre los planes de Sumatri con Richard Acuña. Yo ya tengo fecha. Ah, sorpresa, pues, sorpresa. Muy pronto o en un tiempito les va a llegar ahí su parte y se van a sorprender. Sin embargo, no fueron los preparativos lo que llamó la atención, sino este detalle. No, millonario, el plata como cancha de mi suegro, por favor, quítense esa idea. Nosotros no. Los dos trabajamos muchísimo. Obviamente tenemos nuestros ahorros, pero recién estamos viendo los presupuestos. Ojito con esto, Ethel, porque al parecer tu nueva Pinky te estaría siguiendo los pasos. Nos tenemos que reunir con las personas que saben, el organizador, el toldo, el local. Recién estamos viendo cuánto va a costar. Dependiendo de eso veremos, ¿no? Pedir un préstamo tampoco está mal. Pero, un momento. ¿Qué pasó entonces con lo de plata como cancha? ¿Es acaso que Richie no podría costear el matri de ensueño de Baby Brune? No, millonario, el plata como cancha de mi suegro, por favor, quítense esa idea. Nosotros no. Tranqui, Brune, no te sulfures. Mejor dinos cuántas personas son las que ingresarán a tu matri. Recién estamos haciendo la lista y ambos como 500. O sea, tenemos muchos amigos y la familia de él es muy grande. Es el problema, su familia es muy grande, así que, qué bueno, pues. En pocas palabras, su boda no tendrá nada que envidiar a la de Etel Pozo o a la de Nathalie Bertis. Va a ser una boda grande, eso sí. Yo no quiero ilusionarlos, no va a ser una boda guau, pero va a ser una boda divertida. Porque cuando se junta una chiclayana y un trujillano, diversión asegurada. Eso sí, que no los lo podemos perder. Así que Brune mejor anota nuestra dirección porque aquí esperamos nuestro parte. Algo que Brune también quiso aclarar fue respecto al por qué no utilizó su anillo el último lunes. Estaba maquillándome y en eso digo, ¡mi anillo! Me olvidé. No lo había traído. Lo que pasa que acá como cuentan todo lo de Camerino, no se puede decir nada. Edson me delató y bueno, pues, se me pasó, se me pasó. ¿Y qué habrá dicho Richard de este detalle? Todo el día salí rápido, me falló la alarma, me pasó todo y me olvidé de ponerme el anillo. No, de verdad le pido disculpas. Y a todo esto, ¿crees que en realidad Brunella va a tener que pedir un préstamo para su matricón Richard? Saca tus propias conclusiones. Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!